Hola futboleros, fecha 6 del campeonato, estamos en el Félix Capriles, Aurora y Bilsterman se enfrentaban en una nueva versión del clásico Cochabambino. Arrancaba el partido, remate de Quiroga y Cárdenas, el portero de Bilster, con alguna complicación rechazaba el balón. Minuto 24, centro al área, cabezazo de Pinto y Aurora abría el marcador. Centro desde el costado, Pinto les gana sus dos marcadores y mandaba el balón al fondo de la red. El delantero de Aurora marcaba su primer gol en el campeonato. Tiro de esquina para Bilsterman, centro de Villaruel y Áñez no puede darle dirección a su cabezazo. Minuto 38, ataque de Aurora, centro de Torrico, cabezazo de Pinto y Cárdenas salvaba su portería. Muy buena la intervención del portero ante el cabezazo de Pinto. Ataque del rojo, Sanguinetti con el balón, manda el centro, llega Áñez y Cousillas, el portero de Aurora rechazaba el balón. Buena chique del portero ante el remate de Áñez. Otro ataque de Aurora, centro de Torrico y esta vez Pinto pifea su remate. El balón le queda a cejas pero el portero sale a cortar. El equipo del pueblo se perdió una gran oportunidad para aumentar el marcador. Tiro libre para Aurora, remate de Maigua y Cárdenas rechazaba el balón. Otra gran intervención del portero aviador. Ataque de Bilsterman, Sanguinetti para el Pochi Chávez, tapa Cousillas, el balón le vuelve a quedar a Sanguinetti y su remate sale desviado. El jugador argentino se perdió una gran oportunidad para empatar el partido. Ya en la segunda etapa, tiro de esquina para Aurora, manda en el centro, cabezazo de Torrico y Cárdenas se quedaba con el balón. Al final, gran victoria de Aurora sobre Bilsterman por un gol a cero en el clásico Cochabambino.